Recuerdo poco a poco, tu mirada ante mis ojos Que fuimos a tu y yo, en ese momento Cinco de julio regresa la preciosa El señor de las mil voces, demasiado Todos invitados, chamacos, y los inquietos Todos están, publicidades, bolsas Nos están, en general charla Yo no sé, que pensar, en tu luz lo que sé Que fuimos a tu y yo, tambor, de verdad De que, para vivir en esa ciudad De que, para vivir en esa ciudad De que, para todo, de que, para todo De que, para todo, de que, para todo Contigo, a tu y yo, nuestro amor De que se va, fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional Fuimos amor, fuimos amor Para mi amor, mi lita al doble Su amor, la emo Los tan libres, para hablar Fuimos amor, fuimos amor Para mi pequeña, que no quiere chupar No quiere chachelas, comadre Eh, no Ya es que luego la regañas Que no hagan complance con el tema del final Mucho importan los demás Ni quiénes son Es el amor de ardilla Tengo que pensar La pura maravilla Que se da Es el arcoiris Amor De mis colores En el sentido de sus foros De la bandita raza loca Y de esas señales Muachito ya está vivo Que yo estoy en la bandita raza Que el pecho, el pecho, el bolín Que se da La pura maravilla Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más La Navidad, chemos, sabitos de Santa Cruz, falsita Amor, fuimos amor, al correjo de Santa Cruz Fuimos en solidad, la libre es para Los amor, fuimos amor Para música, no se canta, tu salida no levanta Matitas, arancos, chabacos, fa, 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 di Hoy, 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 hoy Fásala, velito, cuáles, siempre de Santa Cruz Y el sonido Te seguiré, pero yo, te seguiré, cantando por lo nuestro La bonita canción dice, pero la noche que se va Dicen para morritos, de la noventa y seis La manquita, la manquita, la manquita, la manquita Para el toque, con el chito, con la ala, para el chavito Para el chavito, para el chaval, para el bicho, para el guapo Dicen para morrost, de la noventa y seis La manquita, la manquita, la manquita, la manquita Para el chavo, con el chaval, con el chaval, con la ala, para el chaval Y los fuimos de pie, somos enamorados Recuerdo poco a poco tu mirada entre mis ojos y de vivir ese momento Recuerdo poco a poco tu mirada entre mis ojos Recuerdo poco a poco tu mirada entre mis ojos Recuerdo poco a poco tu mirada entre mis ojos